Sin ti Señor Jesucristo Sin ti Señor Jesucristo Mi vida era tan vacía Sufría sin ninguna esperanza Lloraba sin ningún consuelo Sufría sin ninguna esperanza Lloraba sin ningún consuelo Bondadoso Señor Jesucristo Me acogiste en tus hermosos brazos Me refugio cual me fortaleza Cristo amado consulador mío Y me refugio cual me fortaleza Cristo amado consulador mío Animo a mi familia A mi esposo Martín Cornejo Y mis hijas Y yo y mi casa Te serviré Señor mío Sin ti Señor Jesucristo La vida no tiene sentido Llanto y dolor invade a mi alma Oh Dios mío no me desamparé Llanto y dolor invade a mi alma Oh Dios mío no me desamparé Tu salvador o fortaleza mía Guarda a mí bajo tus alas odio Sosténtame en odios poderosos Quiero alabar tu bendito nombre Sosténtame en odios poderosos Quiero alabar tu bendito nombre Animamos a los que difunden el mensaje cantado De la palabra de Dios En Radio Jerusalén, Cusco, Perú En Radio Jerusalén, Cusco, Perú